Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a revelar su voluntad, su palabra, para aquellos que fueron escogidos, son llamados y escogidos, que son la minoría, dígase de paso. Jesús dice esto, que la puerta que conduce al reino de los cielos es estrecha, el camino es apretado y son pocos los que aciertan con ella, con el camino, con la puerta. Jesús es la puerta, siendo el templo de Jesús, hay un rechazo de la parte del pueblo con él, el pueblo que había sido curado, liberado, resucitado, los ciegos que vieron, los leprosos que fueron purificados, los paralíticos que caminaron, las personas que fueron resucitadas, en fin, en aquel tiempo. Si en aquel tiempo hubo rechazo, si hubo personas que no desearon someterse a la palabra de Jesús, es triste saber que la mayoría va para el infierno, que muchos son llamados, pero pocos son escogidos, pocos son escogidos. Debería ser lo contrario, muchos son llamados y muchos son escogidos. Pero Jesús dice con claridad, muchos son llamados y pocos son escogidos. Y Él no solamente dice una vez esto, Él lo dice varias veces. Entonces, cuando la persona es escogida de Dios, ella es humilde de espíritu para oír y obedecer a la palabra de Él, aunque la palabra de Él venga a contrariar sus voluntades, pero es la palabra de Él. Y es obvio que cuando se contraría a la voluntad de Dios, es porque la persona no lo acepta como Señor de su vida. No lo acepta como Señor y Salvador. Entonces, la persona continúa sufriendo y miendo. ¿Qué va a hacer que la decisión es de ella? ¿Es ella quien elige? Entonces, muchas personas infelizmente serán descartadas, han sido descartadas, han sido descartadas por causa de no querer someterse a la autoridad de Dios. Si es difícil, casi que imposible someterse a las autoridades que Dios constituyó, imagínese cómo debe ser difícil autoridad someterse a la autoridad del propio Dios que uno no ve, no siente, no toca. Entonces, muchas personas están indignadas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Nosotros estamos aquí para sembrar la palabra de Dios. Les repito, la palabra no es mía. Apenas soy portador de la palabra de Dios. Así como Juan Bautista, él vino para preparar el camino del Señor, él vino para preparar al pueblo para el regreso de Jesús. Y nosotros, siervos del Señor, todos los verdaderos siervos de Dios, tienen en su intención de preparar el camino para la entrada del Señor Jesús en los corazones. Entonces, la mayoría rechaza. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y rechaza porque no quiere someterse a la autoridad de nadie. No quiere someterse a la autoridad de nadie. Y es por eso que existe, por ejemplo, a título de ejemplo, no estoy aquí tocando o queriendo herir a nadie, no. Pero usted ve, muchas mujeres son brutalmente asesinadas por sus respectivos maridos o, digamos, compañeros. ¿Por qué? Porque quieren chocar de frente con el hombre. No acepta sujetarse a su marido. No acepta sujetarse al marido o al esposo o a su compañero. Pero cuando se casó, cuando se juntó, aceptaba todos los términos. Pero después que se casó, no aceptó más. Ahí vienen aquellas personas cabezonas que dicen así, pero espera, obispo, yo me tengo que someter a mi esposo, que es un borracho, que es viciado, esto y aquello. Pero, 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 ¿quién soy yo para juzgarle a usted, para juzgar a su marido, quien sea? Yo solo quiero que usted sepa lo siguiente. ¿Quién eligió a su marido? Fue usted. ¿Quién eligió a su relación? Fue usted. ¿Fue usted quien aceptó? Usted se entregó a los brazos de él por libre y espontánea voluntad. Quiere decir, usted se quiso someter a él. Y lo mismo, viceversa, él quiso someterse a usted. Y uno sabe, usted sabe, todos nosotros sabemos, que un matrimonio, para un matrimonio, tiene que haber sacrificios de ambas partes. Uno tiene que sacrificar su voluntad por el otro. Esther y yo vivimos hace 52 años juntos. Gracias a Dios, estamos casados, casados, muy bien casados. Tenemos el Espíritu Santo, pero muchas veces yo tengo que someterme a la voluntad de ella y muchas de las veces ella tiene que someterse a mi voluntad. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre nosotros. Yo no voy a querer poner mi voluntad en ella porque a mí tampoco me gusta que alguien haga por mí, por obligación. No, no, tiene que ser por amor. Entonces, cuando hay amor, hay sacrificio, que es lo que está escrito. Dios amó al mundo de tal manera que sacrificó a su hijo. Entonces, cuando hay amor en el casamiento, uno sacrifica por el otro. Y viceversa, esa es la verdad. Ahora, piense en un casamiento como una analogía con el casamiento con Dios, del reino de Dios, de la sumisión a la autoridad instituida por Dios, las autoridades instituidas por Dios. Piensa en eso. Vea solamente. Presta atención. Jesús dice así. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y por la fuerza se apoderan de él. No es por la fuerza física, obviamente, porque el reino de los cielos es algo espiritual. Entonces, no es la fuerza física, es la fuerza espiritual. Usted, preste atención. Usted tiene que violentar su propio deseo, su propia carne, su propio yo. Entonces, Esther y yo vivimos en paz uno con el otro. ¿Por qué? Porque violentamos a veces nuestra propia voluntad. Ella violenta la de ella y a mi favor. Y yo violento mi voluntad en favor a ella. Y es así que nosotros vivimos en comunión gracias a Dios. Yo puedo orar por su familia, por su hogar, por su casamiento, como el obispo Renato y Cristian. Pueden orar el pastor, el obispo, el pastor que cuida de la terapia del amor los días jueves. Él tiene autoridad para orar por su familia porque él vive en esa familia, en su hogar. Cuando no vive, entonces él mismo se excluye. Cuando el pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios no se adapta a esta orden, a esta disciplina de pasarle a las personas lo que ha vivido y no han vivido, entonces él se siente desconfortable y termina saliendo y hace un montón de cosas erradas. Ellos hacen y hasta fuerzan para salir porque ellos quieren ser libres, no quieren someterse a nadie. Jesús dice, desde los días de Juan Bautista, el Reino de Dios, el Reino de los Cielos, sufre violencia y por la fuerza se apoderan de él. Entonces, para que usted se someta al Reino de los Cielos, al Reino de Dios, al Reino del Señor Jesús, usted tiene que sacrificar su voluntad. ¿Cómo es que usted piensa que va a vivir en un reino en la eternidad sujeto, sujeta a alguien que usted rechazó someterse aquí a la tierra? Porque, como nosotros leemos aquí en la epístola de Pablo para los cristianos romanos, los nuevos cristianos romanos, él dice, sujetao a las autoridades y ellos se sujetaron. Muchos fueron para la cueva de los elefantes, de los leones. Muchos fueron para las arenas, murieron, murieron. Muchos fueron antorchas vivas en las calles por someterse a las autoridades. Pero ellos murieron en la fe y fueron salvos porque obedecieron a la palabra de Dios. Si usted quiere obedecer a sus intenciones, si usted quiere someterse apenas a sí mismo, a su voluntad, entonces usted no será nunca, jamás, un cristiano de verdad. Usted será un fake cristiano. Fake cristiano. Y es ahí, obviamente, que no va a llegar hasta allá. No va a pasar por la puerta, infelizmente. Pero el hecho es este. Que cuando Jesús habla que el reino de los cielos sufre de violencia y por la fuerza se apoderan de él, está hablando del sacrificio. Cuando usted hace fuerza, usted hace un esfuerzo, usted se desprende energía por alguna cosa que usted quiere, por algún objetivo, algún objetivo que usted desea, cualquier cosa que usted tiene que colocar su fuerza, su capacidad, su inteligencia, su razón. Si usted quiere entrar, pasar en la prueba para entrar en la universidad, usted tiene que estudiar, tiene que quemarse las pestañas. Si usted no estudia, no va a pasar. Quiere decir, usted tiene que violentar su voluntad. Usted tiene que violentar las fiestas, tiene que violentar, por ejemplo, el deseo de ir a las baladas, de usar la droga, de beber, en fin, de vivir una vida irregular. Usted tiene que disciplinarse. Usted tiene que someterse a qué? A la búsqueda del conocimiento, a los estudios. Usted tiene que colocar la cara, estudiar, para que usted pueda pasar. Si usted no hace eso, no va a pasar, entonces no se va a formar. Es así que funciona la vida. Amiga, amigo, usted sabe de esto, usted sabe de todo esto. Usted que ha sido rebelde por naturaleza, usted no acepta someterse a nadie. Imagínese a alguien que usted no ve. Usted no acepta someterse a quien ve, a quien toca, siente. ¿Cuánto más a alguien que usted no ve? Entonces, Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia. Usted tiene que saber de esto. Para que uno obedezca la palabra de Dios, uno tiene que violentar nuestra propia palabra, nuestro propio pensamiento, nuestro propio yo. Y es ahí que está la dificultad que tienen las personas para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Las personas quieren el bautismo con el Espíritu Santo. Quieren tener el Espíritu Santo reinado dentro de sí. Pero no quieren, infelizmente, sujetarse a su palabra. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Quiere decir, el reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús es un reino espiritual. Entonces, si usted se enfoca, enfoca su voluntad, sus deseos, usted se somete a ceder sus deseos, caprichos, sus vanidades, sus deseos, sueños, sus proyectos personales, y no quiere someterse a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer por usted? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir sobre usted? De ninguna manera. ¡Nunca! Entonces, muchas personas, infelizmente, están así. Dentro de la iglesia, dentro de las iglesias. Eso podemos hablar porque nosotros sabemos y conocemos. Nosotros lidiamos con personas, son casi 50 años, medio siglo, que nosotros lidiamos con personas diariamente, entonces, uno tiene conciencia de que muchos, muchos, la mayoría, quiere las bendiciones, pero no quiere someterse a aquel que lo bendice, infelizmente. Y, en cuanto esto sucede, no recibe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de cada uno, conoce los deseos, las intenciones, conoce todo. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Entonces, no sirve que la persona quiera servir, engañar. Puede engañar a todo el mundo. Puede engañar a todo el mundo, menos a Dios. Entonces, para que usted pueda entrar en el reino de los cielos, usted tiene que violentar a su propia voluntad. Y si la voluntad de Dios es que nosotros vengamos a someternos a las autoridades constituidas por Él, constituidas por Él, yo voté, usted votó, nosotros votamos, pero quien elige es el propio Dios. Si Él, de alguna forma, sea lícita o ilícita, permitió o no permitió, en fin, Él es quien constituye las autoridades. Sea el juez, el promotor, el médico. El médico es una autoridad. El abogado, sea el político, sea quien sea, sea corrupto o no corrupto. No importa. Si Dios eligió, Dios elige hasta el mal para hacer lo que Él ha hecho en este mundo con relación a las guerras. Él sabía que Rusia iba a entrar en guerra con Ucrania. Aún así, Él eligió ahí a Putin. ¿Y cómo? ¿Cómo va a entender eso? Converse con Él, pregúntele a Él, discuta con Él. No soy yo quien le va a responder. Yo solamente sé una cosa, que lo que está escrito, está escrito y va a suceder. Quiera que le guste a usted o no. Usted va, hay personas que, ay, pero ¿y cuándo venga el anticristo? ¿Cómo no vamos a tener que someter al anticristo? Si usted queda, mi amiga, yo no quiero ni saber. Yo no voy a precisar someterme porque antes de Él manifestarse, yo ya me fui, ya era, gracias a Dios. Pero quien se quede va a tener que someterse por bien o por mal. Por bien o por mal, va a tener que someterse, pero Dios permitió. Es Dios quien permitió, es Dios quien va a permitir el anticristo. ¿Para qué? Para el juicio. Dios sabe de todas las cosas. Entonces, amiga, amigo, Él aprovecha el mal para llevar a las personas a una conciencia del bien. ¿Usted sabía de esto? Dios aprovecha el mal para llevar a las personas a la conciencia del bien, para que ellas vengan a elegir correctamente dejar el mal, darle espalda al mal y seguir lo que está bien. Si usted obedece, usted será bendito por su obediencia. No es por su sentimiento, de su voluntad de obedecer, no. Es por su fe. Por usted obedecer. Fe es obedecer. Fe es coraje para obedecer. Es para hacer aquello que Él mandó que se hiciese. Si Él está errado, es problema de Él. Es Dios quien mandó, vamos a obedecer. Ahora, si usted quisiera discutir, está con Él. No me venga a preguntarnos, porque no le voy a responder. Yo quiero que usted sepa que el reino de Dios es tomado con violencia. Quiere decir, usted tiene que desprender su voluntad, su energía. Usted tiene que desprender fuerza violenta. Usted tiene que violentar su voluntad, su yo. Usted tiene que destronar su corazón de su vida. Usted tiene que destronarse a sí misma de su corazón. Destronar al mundo de su corazón. Sacar las cosas del mundo de dentro de su corazón para que Dios pueda vivir dentro de usted. El Espíritu Santo no puede entrar en un corazón que ya está lleno. O puede. El Espíritu Santo no puede entrar en un corazón que está sujeto, que quiere continuar sujetándose a este mundo. No da. No hay cómo. Usted quiere. Si usted quiere que el reino de Dios se establezca dentro de usted, usted tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Si usted no se sujeta a ella, olvídese. Va a vivir su vida, continúe en el pecado, haga de su vida lo que a usted le interese. Pero sepa de la realidad. Tarde o temprano, nuestro Señor vendrá y va a buscar su iglesia, sus escogidos, aquellos que obedezcan su voz. El rey, el reino desde los días de Juan Bautista. Él no dijo desde los días de Abraham, Isaac, no. Desde los días de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista vino como precursor del Señor Jesús. Entonces, desde los días de Juan Bautista, ¿qué es lo que él bautizaba en las aguas? Él les decía a las personas antes, arrepentíos, arrepentíos, pero, ¿cómo me voy a arrepentir? Usted robaba, usted va a dejar de robar y será bautizado. Usted mentía, usted deje de mentir y sea bautizado. Usted vivía en la prostitución, deje la prostitución, se bautizan las aguas y usted será una nueva criatura. Es esto. Entonces, desde los días de Juan Bautista, el reino de los cielos es tomado por violencia. Y si no hubiese una violencia de su propia voluntad, la voluntad de Dios no será hecha. Y ahí, la persona es condenada. ¿Entendió? Si usted quisiera saber más en respecto de relación, casamiento, cómo usted puede reconstruir su hogar, su vida, su vida sentimental, porque no existe, no existe, no hay cómo la persona sea feliz sin tener la persona, su compañero, compañera, su marido, su esposa, mejor diciéndoles, al lado. Por eso, cuando Dios creó al hombre, él dijo, no es bueno, no es bueno que él esté solo. Entonces, tiene que tener su compañera, compañero, su marido, su esposa. es esto, amiga, amigo, es la cruz de nuestro Señor Jesús. La relación entre usted y Dios, vertical, la relación entre usted y su esposa o su marido, son los brazos de la cruz. Mañana estaremos de vuelta, Dios los bendiga a todos en nombre del Señor Jesús y no se olvide, el jueves que viene, día 12 de octubre, nosotros en la Iglesia Universal del Reino de Dios no vamos a celebrar el Día de los Niños, vamos a celebrar el Día de las Familias porque nosotros queremos que los niños estén en familia y para que los niños tengan familia, la familia tiene que ser bendita. Nosotros vamos a orar por esto. Dios los bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.